¡Oh my God! No paro de ver videos de chicas poniéndose frenos en sus dientes. Me está poniendo nerviosa. Hasta hace unos años, usar brackets será lo más vergonzoso. Y hoy en día es como una tendencia. Y parece que usarlos es genial. Honestamente, me gustan bastante. Quiero decir, son realmente bonitos. Y si pudiera ponerles gomitas rosas, completarían mi outfit por completo. Y así me convertiría automáticamente en la chica más popular de la escuela. ¡Mamá! ¡Mamá! Mandy, he dicho un millón de veces que no corras mientras bajas las escaleras. Te puedes caer y tu cabeza podría salir volando. ¡Ay mamá! ¡Qué exagerada! Bueno, lo siento, lo siento. Pero quería preguntarte algo. Sí, dime. ¿Qué sucede? ¿Puedo tener frenos en los dientes? ¡Por favor, mamá! ¡Oh! No veo por qué. Tus dientes no necesitan frenos. Yo los veo perfectamente alineados. Están hermosos así como están, Mandy. Bueno, pero es que quiero usar brackets, mamá. Todas las chicas de TikTok tienen brackets y les quedan súper, súper lindos. ¡Por favor! No, Mandy. No puedes simplemente ponerte frenos solo porque las chicas de TikTok los usan. Si te pusieras frenos, arruinarías tus dientes naturales. No, no, mamá. No lo harán. No arruinarán nada. Ya te dije que no, Mandy. No pienso pagar miles de dólares solo para que uses unos frenillos que no necesitas. ¿Sabes dónde deberías ponerte frenos, Mandy? Sí, en el cerebro. Deja de pensar pavadas. Claramente, tu mente necesita un freno. ¡Ah! Como sea, mamá. ¿Saben lo que haré? Mañana visitaré al dentista. Quiero decir, los frenos no pueden ser tan caros. Podría obtener algún tipo de descuento y listo. ¡Ay, sí! No puedo esperar a que sea mañana. A la mañana siguiente. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Qué sueño! Tengo que hacer algo, pero no recuerdo qué. Bueno, necesito prepararme para ir a la escuela. ¡Mandy! ¿Estás lista para ir a la escuela? Espero que se te haya olvidado. Esa idea loca. Eh, sí, sí, mamá. Estoy lista. ¡Ah! ¡Ya lo recordé! Tengo que ir a ver al dentista. Me aseguraré de ir justo después de la escuela. ¡Sí! No puedo esperar para tener mis frenos. ¡Unos momentos después! ¡Hey, Mandy! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ah! Estoy bien, Melody. ¿Y tú? ¡Bien! Aunque tengo que ir al dentista hoy. La verdad, no quiero. ¡Ah! ¿En serio? Yo también iré hoy. ¿Por qué vas tú? Tengo que arreglarme los dientes. Es un poco doloroso. ¡No quiero hacerlo! ¡Sé que me va a doler! ¡No quiero ir! ¡Oh! Tranquila, Melody. Tú eres una chica valiente. Puedes hacerlo, amiga. ¿Tú? ¿Para qué tienes que ir? Quiero ponerme frenos en los dientes. Y quiero ver si hay alguna opción barata o algo así. Porque mi madre no quiere pagármelos. ¡Ah! ¿Y por qué querrías ponerte frenillos? Si tus dientes están perfectos, Mandy. No puedo creer que tú quieras ir al dentista. Yo nunca quiero ir, pero mi madre me obliga. ¡Ay, Melody! Es que llevar frenos es súper cool. Todas las chicas de TikTok los llevan. Es tendencia. Y yo quiero marcar tendencia en nuestra escuela. Así podría convertirme en popular. Eh, ok. Buena suerte con eso, Mandy. ¿Sabes si los frenillos duelen? Eh, la verdad no lo sé. No sé mucho sobre ellos. Más tarde. Hola, señor. Quisiera tener una charla con el dentista sobre brackets. Muy bien. Tome asiento. El doctor Molar la llamará cuando pueda pasar. ¿Y la otra señorita? Hola. Yo tengo una cita para reparar un diente. Mi nombre es Melody. Oh, muy bien. Puedes sentarte por allí, Melody. Ok, gracias. Ay, tengo mucho miedo, Mandy. No te preocupes, Melody. Te pondrán anestesia. Ni siquiera sentirás el dolor. ¿En serio crees eso, Mandy? Sí. Yo tuve que arreglarme un diente también y no me dolió. Bueno, confío en ti, amiga. Espero que no me estés mintiendo. Hola, chicas. ¿Quién de ustedes es la que quiere tener una charla sobre frenillos? Oh, esa soy yo, señor. Muy bien. Por favor, entra. Adelante. Unos momentos después. Bueno, entonces, ¿qué te trae por aquí, Mandy? Bueno, quiero ponerme frenillos. Pero mi madre dice que no los necesito. Así que quería que usted vea mis dientes para ver si los necesito o no. Y además, quería saber si ustedes ofrecen algún descuento. De ser así, tal vez podría convencer a mi madre para que me los ponga. A ver, déjame ver. Abre bien grande la boca. ¡Ahhh! ¡Oh! Tus dientes son realmente bonitos. Creo que no hay necesidad de ponerle frenillos. ¿Por qué los quieres tanto? Bueno, es que llevar frenos se ha convertido en una tendencia en TikTok. Todas las chicas los tienen y se ven tan hermosas con sus frenos. ¿Mandy? Los frenos no son un accesorio de tu vestimenta, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? Existen unos brackets estéticos que no mueven tus dientes. Son solo de decoración, como para completar tu vestimenta. Además, puedes cambiarles el color fácilmente según lo necesites. ¿En serio? ¡Eso es increíble! ¿Cuánto cuestan? Bueno, son un poco más caros que los reales. Cuestan cinco mil dólares. ¿Qué? ¿Cinco mil dólares? ¡Eso es demasiado dinero! ¿Cómo es que los frenos falsos cuestan más caros que los reales? Bueno, los brackets falsos se hacen de materiales especiales que no dañan ni mueven tus dientes. ¿Qué es lo que se hace que los frenos se hacen de metal? De nada, Mandy. ¿Puedes decirle a Melody que entre cuando salgas? Sí, seguro. Adiós. Melody, el señor molar dice que entres. Buena suerte, amiga. Gracias, Mandy. Tranquila, no te dolerá, te lo prometo. Nos vemos más tarde. ¿Melody? Aún ni siquiera empecé. Más tarde. Mamá, quiero hablar contigo un momento. Hoy estuve en el dentista y el señor Molar me dijo que existen unos brackets estéticos. ¿Podrías pagármelos, por favor? ¿Mandy? No puedes irte así sola a ver al dentista sin mi permiso. Lo siento, mamá, pero ¿escuchaste lo que te dije? Sí, sí. ¿Qué son los brackets estéticos? Bueno, los brackets estéticos se ven iguales que los verdaderos, pero no mueven tus dientes. Son solo de decoración. No entiendo. ¿Desde cuándo la gente quiere usar brackets de decoración? Vamos, mamá. Se están convirtiendo en geniales y yo realmente quiero tenerlos. Bueno, ¿y cuánto cuestan esos brackets estéticos, eh? Bueno, normalmente cuestan 5.000 dólares, pero el señor Molar me va a hacer un súper descuento del 10%. ¿Qué? ¿5.000 dólares por frenillos falsos? Eso es demasiado caro. Son más caros que los verdaderos. Bueno, es que están hechos de materiales especiales, mamá. Pero no son 5.000 dólares, eh. No te olvides del descuento. Suficiente, Mandy. Deja de ser tan testaruda. No te pondrás frenillos. Y ahora vete a tu habitación. Ah, está bien, madre. Necesito encontrar una manera de conseguir el dinero para poder ponerme los frenos. Ah, recuerdo que tenía algo de dinero ahorrado. Veamos cuánto tengo. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo 700 dólares! ¡Sí! Esto es más que suficiente para ponerme los frenos. No puedo esperar a que sea mañana. Al día siguiente. ¡Sí! Llegó el día. Toda mi vida soñé con ponerme brackets. Iré corriendo al dentista ni bien termine la escuela. Dos horas después. ¡Ah, Melody! ¿Qué te pasó? ¡Ah, es que tengo la boca muy hinchada, Mandy! ¡Ah, pero no te dolió, ¿verdad? ¡No, no! ¡No me dolió! Tenías razón en eso. Pero, bueno, ahora estoy así. Y es tan incómodo. Bueno, supongo que mañana estarás mejor, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eso espero! ¿Y qué te dijo el Dr. Molar? Me dio un descuento para ponerme brackets. Pero, aún así, mi madre no quiere pagármelos. Así que me los pagaré yo misma con el dinero que ahorré cuando trabajábamos en la gasolinera. ¡Ah, está bien, Mandy! ¡Eres tan inteligente! ¿Y de qué color te los vas a poner? Déjame adivinar. ¿Rosas? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Qué otro si no! ¡Buena suerte con eso, Mandy! Tres horas después. ¡Ey, Melody! ¡Me estoy yendo al dentista, amiga! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Espero que no termines como yo, amiga! ¡Ah, tranquila! ¡Sólo será algo estético! ¡Ok! ¡Adiós, Mandy! ¡Suerte con tus brackets! Unos momentos después. ¡Hola! ¡Viné a ver al Dr. Molar! ¿Sí? ¿Tienes una cita? ¡Oh, eh... no! No sabía que tenía que tener una cita. Pensé que podía venir así, sin más. Bueno, afortunadamente estás de suerte, querida. El Dr. Molar podrá atenderte igual, ya que no tiene tantos pacientes hoy. ¡Oh, genial! ¡Qué suerte tengo! Bueno, solo siéntate y espera a que te llame. ¡Hey, Mandy! ¡Hola! ¡Volviste! ¡Adelante, por favor! ¡Sí, doctor! ¡He vuelto! ¡Por mis brackets! ¡Pasa, pasa! Bueno, entonces dime. ¿Así que vas a ponerte los brackets? ¡Sí, sí! ¡Voy a ponerme los brackets estéticos, doctor! Parece que convenciste a tu madre. Eh... de hecho, no. Ella no quiso saber nada con pagármelos, pero por suerte yo tenía algo de dinero ahorrado. ¡Guau! ¡Tienes solo 12 años! ¿De verdad tenías 5.000 dólares ahorrados? Eh... ¿Cómo que 5.000 dólares? ¿Con el descuento no me quedaban en 500? No, Mandy. El descuento es de 500 dólares. Pero tú tienes que pagar 4.500. ¡Auch! Nunca fui muy buena en matemáticas. Yo solo tengo 700 dólares. Pensé que tenía que pagar 500 y que me quedarían 200 para comprar dulces. Bueno, bueno. Está bien. Te los haré por 500. ¡Sí! ¡Muchas gracias, doctor! Además de ser el mejor dentista del mundo, es un muy buen contador, ¿eh? Lo voy a contratar para que lleve mi economía. ¡Ja, ja! Bueno, bueno, Mandy. Iré a preparar todo para tus frenos. ¡Una hora más tarde! Muy bien. Ya está terminado, Mandy. Tienes unos bonitos brackets. Te ves increíble. ¿Por qué no echas un vistazo? ¡Oh! ¡Me encantan! ¡Se ven geniales! ¡Muchas gracias, señor Molar! ¡Realmente me encantan! ¿A dónde pago? Puedes pagarme aquí mismo. ¡Ok, ok! ¡Aquí tiene! ¡Tome! ¡Muchas gracias! Bueno, ya puedes irte. Recuerda, no puedes comer alimentos duros, ¿ok? Eso podría arruinar tus brackets. ¡Ok, ok! ¡Gracias por todo, señor Molar! ¡Adiós! ¡Veinte minutos después! ¡Hola, cariño! ¿Dónde has estado? ¡La escuela terminó hace como dos horas! Ya estaba preocupada. Estaba a punto de llamar a la policía para denunciar tu desaparición. ¡Ay, mamá! ¡Qué exagerada! ¡Mira esto! ¿Te gusta mi sonrisa? ¡Mandy! ¿Qué hiciste? ¿Cómo demonios conseguiste pagar eso? Bueno, tenía algo de dinero, así que decidí invertirlo en mi sonrisa. ¿Qué? ¿Cómo demonios? Tenía cinco mil dólares y yo no estaba enterada. Bueno, ¿no recuerdas que en el verano trabajé en la estación de gas, mamá? De todos modos, no tenía cinco mil dólares, mamá. ¿Cómo crees? No soy millonaria. Pero el doctor Molar me hizo un súper descuento. Creo que le di un poco de lástima. ¡Ah, ya veo! ¿Entonces te parece inteligente gastar tu dinero en esta pavada? ¡Es mi dinero, mamá! ¡Yo lo gasto en lo que quiero! ¿Acaso yo te ando cuestionando en qué gastas tú tu dinero? ¡Ah, ok, Mandy! ¡Haz lo que quieras con tu dinero! Al día siguiente. ¡Hey, Mandy! ¡Déjame ver tu sonrisa, amiga! ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Se ve increíble, Mandy! ¡Es muy hermoso! ¡Dios mío! ¡Yo también quiero frenillos ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, todos! ¡Miren esto! ¡Mandy tiene frenillos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¡No entiendo! ¡Ahora es una tendencia a usar frenillos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tendencia! ¡Ahora pareces mucho más nerd! ¡Oh, no la soporto! ¡Yo tampoco, Mandy! ¡A veces me gustaría poder darle unas cuantas bofetadas! ¡Ah, sí! ¡A mí también! ¡No entiendo qué pasa, Melody! Pensé que me vería cool con mis frenos, pero ahora parece que todos se burlarán de mí. ¡No te preocupes, amiga! ¡Están celosas porque ellas no tienen frenillos! ¡Ah, ¿en serio crees eso? ¡Sí, por supuesto, Mandy! ¡Cien por ciento! ¡Todas las usarían si fueran gratis! ¡Sí, es cierto, Melody! ¡Tienes razón! ¡Solo están celosas! ¡Más tarde! ¡Hey, cariño! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué te dijeron tus amigos de tus frenos? ¡Ah, no mucho, mamá! Pero la mocosa de Diana se burló de mí y todos se empezaron a reír de mí. ¡Oh, cariño! ¡No te pongas mal! ¡Ellas solo están celosas porque tú tienes frenos! ¡Aunque tienes los dientes perfectos! ¡Sí, eso mismo! Dijo Melody. ¡Supongo que tienen razón! ¡Bueno, la comida ya está casi lista! ¡Así que prepárate para comer! ¡Ah, genial! ¿Y qué hay para comer? ¡Preparé mi batido secreto! ¡Sé que no puedes comer cualquier cosa ahora! ¡Así que te preparé esto! ¡Mira! ¡El batido más sabroso del mundo! ¡Oh, gracias, mamá! ¡En verdad haces los batidos más sabrosos del mundo entero! ¡Creo que deberías compartir con el mundo tu receta! ¡Oh, tal vez, tal vez! Una semana después ¡Ah, ¿no sientes qué? ¿Está todo un poco raro, Mandy? Sí, Melody. Todo se siente un poco raro. Estaba a punto de decir lo mismo. No sé si es la gente o la comida. ¡Ehm! ¡La comida estaba bien! ¡No creo que sea eso! ¡Oh, Dios mío, Mandy! ¡Mira! ¡Mira a Diana! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Mira bien, amiga! ¡Afila tus ojos! ¡Oh, my God! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser! ¡Ella lleva frenillos! ¡Sí, Mandy! ¡Lo hiciste, amiga! ¡Has creado una tendencia en la escuela! ¡Sí, no puedo creerlo! ¡Ay, ya he visto! ¡Como a unas 10 personas con frenillos! ¡Vamos a molestar a Diana! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Diana! ¡Sonríe! ¡Oh, ¿qué quieres? ¡Esos brackets te quedan muy bien! ¡Al parecer has seguido la tendencia de Mandy, ¿verdad? ¿Eres algo así como una fotocopiadora con todo? ¡Mañana vas a venir con el cabello rosado! ¡Oh, eso no es cierto! ¡Yo no me copié de Mandy! ¡Venía pensando en ponerme estos brackets desde hace meses! ¡No fue por Mandy que tomé mi decisión! ¡No me interesa, Diana! ¡De todos modos, fue mi idea! ¡Yo me los puse primero y ahora tú quedaste como una copiona! ¡Vámonos, Melody! ¡Sí, vamos, Mandy! ¡Adiós, copiona! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se sintió tan bien, Melody! ¡Sí, Mandy! ¡Ella en verdad es una copiona! ¡Apuesto que si te quitaras los brackets mañana, ella haría lo mismo! ¡Mmm, tal vez deberíamos probar eso! ¡Más tarde! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estuvo la escuela? ¡Ah, estuvo bien! ¡Pero tengo mucha hambre, mamá! ¡Oh, no te preocupes! ¡Ya tengo la comida lista! ¡Ah, qué es! ¡¿Qué preparaste?! ¡Tacos! ¡Oh, me encantan! ¡Pero no puedo comerlos con los brackets! ¡Ay, Mandy! ¡Hay algo que puedas comer! ¡Al 90% de las cosas! ¡Me dices que no! ¡Oh, lo siento, mamá! ¡Extraño poder comer cualquier cosa! ¡Tal vez sea hora de quitártelos! ¡Mmm, puede ser! ¡Lo pensaré! ¡A la mañana siguiente! Bueno, tal vez mi madre tenga razón. Tal vez sea hora de quitarme los frenillos. Quiero decir, son bonitos, pero también son difíciles de mantener. Y no puedo comer nada. Y a mí me encanta comer. Visitaré al dentista antes de ir a la escuela para que me los quite. Unos momentos después. ¡Hola, señor! Quiero ver al Dr. Molar. Vine para que me quite los brackets porque extraño poder comer cualquier cosa. ¡Oh, sí! Es difícil no poder comer nada. Yo me quite los míos por el mismo motivo. Bueno, siéntate. El Dr. Molar te llamará cuando esté disponible. ¡Oh, muchas gracias, señor! De nada, de nada. Puedes tomar asiento. Mandy, adelante, por favor. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, Dr. Molar, quiero que me quite los brackets. Ya me resulta aburrido llevarlos. Muy bien, te los quitaré ahora mismo. Veamos. ¡Listo! ¿Cómo se siente tener tu boca sin brackets? ¡Guau! ¡Se siente como la libertad misma! Aquí tienes tu reembolso. ¿Qué? No sabía que me harían un reembolso. Sí. Nuestra política es que si usas tus brackets por menos de 10 días, recibes un reembolso. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Muchas gracias, Dr. Molar! ¡Adiós! Max Tardy ¡Hey, Melody! ¡Mira esto! ¡Me quité los brackets! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué lo hiciste, Mandy? Es que estaba cansada de no poder comer nada. Ahora me siento libre de nuevo. Pero ¿sabes qué será lo mejor de todo? ¿Y ahora? Comprobaremos que Diana es una copiona. Si ella me ve sin mis frenos y mañana aparece sin sus frenos, definitivamente podremos llamarla la copiona del año. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tienes razón, Mandy! Al día siguiente. ¡Ay, Mandy! ¡Diana aún no ha venido a la escuela! Sí, no puedo esperar para verla. Buenos días, profesor. Perdón por llegar tarde. Estaba en el dentista. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Eres una copiona, Diana! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¡Yo no soy una copiona! Deberías ponerte frenillos tú ahora, Melody. Tal vez ella te copiará también. ¡Yo no copié a nadie! ¡No soy una copiona! ¡No soy una copiona! ¡Eres un desastre! ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué dices, Uma? ¡Yo no hice esto! ¡Tú acabas de lanzar ese trofeo contra la ventana! ¡Podría haberme cortado con los vidrios!